Hola, hola chicas. Bueno, pues vamos a hacer la resolución del sorteo de febrero, de los comentarios de febrero, que se hace en marzo, se hace mes vencido. ¿Listo? Bueno, siempre los voy a hacer después del 23 de cada mes. Voy a subir esos videos para que ustedes no crean que a mí se me olvida. Bueno, primero pues las quiero saludar y también agradecerles por participar, por comentar los videos. Realmente, pues es chévere leerlas, chévere compartirlas y conocer un poquitico de lo que a ustedes les gusta. Quiero para las personas nuevas explicar un poco acerca de la nueva forma de sorteo que va a ser mensual este año. Y eso significa que la modalidad ya no va a ser como un solo sorteo y muchos comentarios, no, sino que para la gente que siempre está aquí comentando y todo, también pues haya la posibilidad de ganar. Entonces, lo que tienes que hacer básicamente es comentar todos los videos que se suban en el canal y estar pendiente al siguiente mes, después del 23 de cada mes, para ver si de pronto fuiste la ganadora o el ganador. Porque aquí no solamente participan mujeres y no solamente mujeres ven este canal. Entonces los hombres también pueden participar. El regalo pues va a ser algo sorpresa. Obviamente hoy lo vamos a conocer, pero no todos los meses va a ser el mismo regalo, creo yo. Vamos a ver qué dispone Dios. Y pues lo que hice fue sacar la cantidad de comentarios, el número final. En la pantalla se puede ver que al lado derecho hay un cuadrito, una manita arriba y una manita abajo. Entonces, la que tiene el cuadrito es la que me dice cuántos comentarios hubo. Eso incluye los comentarios que yo hice dentro de ese video, es decir, las respuestas a sus comentarios. Que obviamente tendría yo que dividir en dos ese número total que sale en el cuadrito para después saber el número exacto de sus comentarios. No sé si me enredé mucho o las enredé, pero bueno. El video que más comentarios tuvo fue el de Lettering 1, Lettering Principiantes 1, que tuvo 109 comentarios. Entonces, yo dije que iba a premiar del video que más comentarios tuviera, de ahí iba a sacar una ganadora. ¿Listo? Vamos a poner el link del video en la página. Cargamos comentarios. Ahí dice que fueron 109. Y ahora sí, a buscar un ganador. ¡Ay, gané yo! ¿Otro ganador? ¡Laurita Tips! ¡Hola, Laurita! ¡Laurita! Nombre, apellido y cédula por ahora. Tu regalo es un bono de la tienda Tropica Makeup. Entonces, te vas a entender con la tienda y ellos te envían a tu casa lo que tú escojas en esa tienda. El bono es por 40 mil pesos. ¿Listo? Entonces, pues nada, disfrútalos y nos mandas una foto cuando te llegue el regalo. Y pues nada, a comentar los otros videos que seguro que va a haber más oportunidades. Un abracito. ¡Chao, chao! Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga.